La Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, encabezó este mediodía la apertura del primer Congreso Latinoamericano de Gerontología Comunitaria que se lleva a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires hasta el sábado 19 de noviembre. Teníamos las leyes para pensiones del sistema contributivo y no contributivo, pero no se aplicaban. No se aplicaba el presupuesto, las leyes existían. Por eso, ¿viste cuando algunos dicen, no, falta la ley para esto, falta la ley? No, es la decisión política. La ley es muy importante porque es el marco normativo, pero esa ley tiene que estar acompañada por la decisión política. La decisión política transforma, puede. Y lo hablo más allá, más allá del partido político. Lo hablo en función o apostás hacia el modelo de mercado o apostás hacia el modelo del pueblo. Las condiciones de vida que tiene nuestro país, la región, lo que hemos vencido, todavía falta mucho, ¿no? Pero venciendo las desigualdades y demás, hacen que la gente mayor prolongue su vida y tiene que hacerlo en un estado de permanente participación activa, desarrollo, aportando. Entonces, obviamente que las políticas tienen que ser innovadoras, dar respuesta a estas nuevas realidades y lo hacemos en conjunto con la universidad para darle esa sostenibilidad y formación que se necesita. Cuando se pone como eje la economía y no el desarrollo de los pueblos, el desarrollo de las personas, obviamente que los intereses se desvían y se producen estos absurdos, esta economía del dolor, porque en los países viven personas, no viven mercados.